El presidente Sánchez se fue a Davos para tranquilizar a los grandes poderes financieros sobre esos planes económicos de su gobierno, porque no todos se fían de este gobierno. Bueno, podríamos decir que en justa reciprocidad esos poderes financieros también deberían tranquilizarnos a nosotros. No todos se fían de esos poderes. Bueno, a la misma línea de aclarar las cosas, ahora que va a empezar con la conversación de Sánchez con Torra toda la secuencia negociadora con Cataluña, sería momento de poner las cartas hoja arriba y dejar muy bien sentados algunos principios. Uno de ellos podría formularse así. La vía judicial no es el mejor camino para resolver los problemas políticos. La vía política no es el camino para resolver los problemas judiciales. La primera de estas oraciones, lo de que la vía judicial no es el camino para resolver los problemas políticos, lo hemos dicho muchas veces. Lo de que la vía política no es el camino para resolver los problemas judiciales, lo hemos dicho menos. Sin embargo, son ambas caras de la misma moneda. En Cataluña hay un problema político, porque así lo expresa la mayoría del parlamentario y además una gran parte de la población. Y hay un problema legal, puesto que ha sido vulnerada la ley de una manera absolutamente indiscutible. Hay gente que no cree que haya un problema político y por tanto cuenta con que eso se resolvería con la aplicación directa, dura, contundente de la ley. Hay otros que creen que no se ha vulnerado la ley y que bastaría, por tanto, que la política actuara para que aclarara los problemas judiciales. Este es un asunto extremadamente enrevesado porque está provocando confusiones de enorme gravedad y de enorme profundidad teórica que puede afectar muchísimo al futuro de esta nación. Solo se desenredaría el ovillo si se produjera el milagro de que todos, incluidas las derechas, aceptaran, entendieran que hay un problema político, que debe, por tanto, resolverse por la vida del diálogo, que es su naturaleza, y que todos, incluidos los independentistas, aceptaran que se ha vulnerado la ley y que, por tanto, ha de responderse ante los tribunales. Estamos muy lejos de eso, pero esa sería la única salida. Encuentren, por tanto, situense, por tanto, dada esa enorme dificultad de acortar, de aproximar estos dos mundos, la importancia que tiene la anunciada reforma del Código Penal, amplia reforma del Código Penal que el gobierno se propone en este momento poner en marcha. Porque esa reforma del Código Penal, amplia reforma, afecta a muchos capítulos, pero uno de ellos afecta a la titificación del delito de rebelión y sedición, y, con esa reforma, podrían verse rebajadas las penas de los presos, de los políticos, que están ahora mismo condenados. Incluso podría llegarse a producir la excartelación de Junqueras. Es justo decir que esto puede tener una importancia capital, no solo a efectos políticos, el gobierno podría estar colocando su cabeza debajo de la cuchilla de la guillotina, sino a efectos también de la consolidación de determinados principios. Ayer decía que Paulista de la vanguardia, decía verdad, que como el independentismo no entienda que tiene que jugar dentro de los márgenes de la ley, el gobierno podría estar completamente en peligro. Bueno, pues esto es lo que está aquí en juego, en muchos capítulos y muchos referidos al futuro. Cuando los principios se manosean, no solo se juega con el presente, se juega también con el futuro. Por tanto, el gobierno, si ha de cometer esta reforma amplia del Código Penal y va a tener estos efectos, tiene que afrontar una campaña de clarificación, de explicación, verdaderamente convincente, profunda y muy amplia. Tiene que entender que tiene que hacerse entender, porque como no se entienda, estaríamos jugando con fuego. El gobierno, con esto, inicia una partida decisiva en la zona límite en el borde del campo minado.